Música Alzando la bandera sobre el Reichstag, así se conoce la célebre e histórica foto tomada por el fotógrafo Yevgeny Haldéi el 2 de mayo de 1945 que representa a los soldados soviéticos alzando la bandera con la hoz y el martillo sobre el edificio del Reichstag, el parlamento de Berlín, que había sido bombardeado durante la batalla que realmente había terminado dos días antes. Esta es una de las dos fotos más icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Música La otra es la bandera de los Estados Unidos en Iwo Jima, pero hay una pequeña diferencia entre las dos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Mientras aquella, la de Japón, es una toma real, la del Reichstag está editada. Nunca se publicó la imagen original, lo que el mundo vio fue la versión editada. Pero la pregunta que allí cabe es, si los soviéticos fueron los verdaderos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿para qué tenían que editar esa foto? Stalin estaba tan obsesionado con llegar primero a Berlín y anotarse la victoria que prácticamente armó una competencia entre dos de sus generales. La contienda era entre Zhukov y Konev. Y aunque no confiaba en nadie, era Zhukov el que tenía su mayor confianza. ¿Por qué eso era tan importante para Stalin? Precisamente por la propaganda soviética y para la propaganda personal de él como dirigente. Stalin quería vender su imagen como la del líder que había derrotado al nazismo y que había protegido a la clase obrera mundial y al mundo entero de el terrible mal del nazismo. Solo le falló el hecho de que él quería que este acto ocurriera el primero de mayo, por ser el día del trabajo. Pero la foto solamente pudo tomarse un día después, el 2 de mayo, como ya se los dije. Es que la mejor manera de lograr todo aquello era con una fotografía de propaganda, por lo que la foto tenía que ser impecable. El Reichstag, o la sede del parlamento alemán, había sido construido en 1894 como sede del gobierno alemán. Era el edificio más emblemático de Berlín. Desde 1933, el Reichstag era la principal sede política de los nazis. Stalin quería esa foto, pues pensaba que ondear la bandera soviética sobre el edificio más importante del nazismo sería el símbolo perfecto de la victoria del comunismo y estaba en lo cierto. Se dice que desde el 30 de abril los soldados soviéticos habían logrado izar la bandera después de una sangrienta batalla. Pero una historia sin imágenes no es una historia, pues la foto era la prueba y esta solamente se logró el 2 de mayo, cuando el ejército rojo logró el control total del edificio decepcionando a Stalin por un día. Solo hasta el 2 de mayo se logró que el fotógrafo Yevgeny Haldéi llegara al Reichstag como era judío y había sufrido mucho durante la guerra, lo que era doblemente significativo. Pues los nazis habían asesinado a su papá y a 3 de sus 4 hermanas. Es que al querer Hitler esclavizar a los soviéticos y exterminar a los judíos fue una especie de justicia poética que haya sido precisamente un judío soviético quien tomara la icónica foto del ejército rojo levantando la bandera soviética sobre el Reichstag. Halley, el fotógrafo, ya había visto la famosa imagen de la bandera norteamericana en Ibojima que era del mes de febrero y sabía que Stalin quería una imagen que causara un impacto similar. Y ahora hablando sobre la bandera, fue un tío del fotógrafo quien la consiguió y fue hecha especialmente para la ocasión juntando, cosiendo unidos, 3 manteles rojos. Cuando Halley llegó al Reichstag, encontró a 3 soldados y los hizo posar para la foto. Entregó la bandera a uno de ellos y tomó la foto con una cámara leica mientras los otros 2 soldados ayudaban al abanderado. El 13 de mayo, 11 días después, se publicó la foto en una de las revistas ilustradas más antiguas de Rusia. Ahora veamos qué fue lo que se editó en esta famosa foto. Lo primero es que se le dio mayor contraste y se usó el humo de otra foto para que la imagen se viera mucho más dramática. El soldado que ayuda al abanderado llevaba dos relojes y se le quitó uno para no mostrar la mala imagen de los saqueos posteriores a la toma de la ciudad. Porque a pesar de que el propio Stalin dio la orden de no tocar a los civiles, muchos soldados individualmente decidieron vengar lo que los nazis habían hecho a sus mujeres y a su pueblo durante la invasión. Por lo que hicieron robos, masacres y violaron masivamente a las mujeres alemanas. Y si bien en la Unión Soviética el robo se castigaba con la pena de muerte, los oficiales se negaron a entregar a sus hombres para ser juzgados por este delito. Ahora volviendo a los dos relojes, hay quienes sostienen que el soldado no llevaba dos relojes, sino nada más uno solo y que el otro era realmente una brújula. Y de veras que era costumbre que muchos de los soldados rusos llevaran una brújula en el puño derecho, pero era mejor borrarla para que no se prestara a confusión. Si era un reloj o una brújula, eso nunca se sabrá. La bandera tan pronto como se retrató se le entregó al Estado Mayor de una de las divisiones del Ejército Rojo. Y el 20 de junio, poco más de un mes después de la foto, fue llevada a Moscú en un avión. Desde entonces se conoce como la bandera de la victoria y se puede ver en el Museo Central de las Fuerzas Armadas. Hoy es una reliquia que representa la gran guerra patriótica del pueblo ruso y de Stalin. Lo cierto es que nadie discute hoy que la Segunda Guerra Mundial se ganó gracias a la capacidad del Ejército Rojo y al gran sacrificio del pueblo soviético. Por lo que, a menos para mí, estos son detalles curiosos, pero que no tienen mayor importancia. Como la foto fue una imagen de propaganda representando el fin de la Alemania nazi, nada menos que a manos de los obreros soviéticos, tanto la identidad de los soldados como la del fotógrafo y el origen de la bandera se mantuvieron ocultos hasta el fin del régimen en 1989. Bueno amigos, hasta aquí el cuento sobre la fotografía llamada Alzando una bandera sobre el Reichstag, una de las dos imágenes más icónicas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opinas sobre los comentarios de esta foto? ¿Crees que esos detalles demeritan en algo la gran victoria soviética sobre los nazis? Me encantaría conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva crónica. Al final, te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si no te has suscrito, aún lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!